...que tengo un taxi, que estoy esperando alguna palabra que me destrabe en mi vínculo con los pasajeros porque no logro romper una barrera que tienen ya instalada para poder seguir conversando. No sé si está claro lo que quiero decir. Necesito una palabrita que me rompa esa corteza que han instalado en la gente, en el pasajero, que es una maravilla, es admirable, yo la admiro profundamente a la gente. La pregunta que quería hacer era, si es posible, técnica y legalmente, como creo que fue la década de 60, Radio Cargo de Montenegreo, me parece, emitir desde Uruguay para acá, sea radio o televisión. Sí, me gustaría preguntarle al señor Navarro, algo que Marte ya lo contestó recién, ¿qué expectativas hay con respecto a las elecciones de 22 de octubre? Expectativas en cuanto a resultados y en cuanto a probabilidad de fraude electoral. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Martín Canibala. Bueno, gracias por ilustrarme a todos los que están presentes. Gracias Navarro, gracias Telma, leí mucho de los temas. La pregunta va, vine por Navarro, pero la pregunta va Telma. Vine hace poco de Tierra del Fuego, viví muchos años allá, y veo un proyecto de una base naval y pueblo logístico en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Digo, está bien, tiene que ver con la soberanía, pero lo presenta el PRO. Entonces, PRO y soberanía, como que no me cierran demasiado. Y mi pregunta es, bueno, leyendo un poquito más el tema del proyecto, creo que nos presentó un tipo de PRO, uno nota que habla mucho de fuerzas militares, como casi todo el texto tiene que ver con militarización. Yo no sé si eso puede ser alguna fachada a la intervención de países extranjeros en la isla, o a la militarización de lo que sería Tierra del Fuego. Yo leí algo de las declaraciones que has hecho y sé que el tema sabe bastante, así que bueno, me gustaría saber la opinión acerca de ese proyecto en particular y sobre las bases militares en Argentina. Bueno, agradecerle, realmente un gusto escucharlo, y hacer una pregunta, una es este periodismo, no sé si se puede definir, de linchera, donde va a ser un lugar necesario en estos momentos, con pocos recursos. ¿Qué posibilidades de creencia en estas notas que tomaste a las tres de la mañana? ¿Qué posibilidades reales? Después que nosotros podamos consumirlo, ¿no? Porque significa todo un cambio, y bueno, creo que va a ser necesario. Y a lo que, a futuro, cuando volvamos, y sintéticamente, yo conozco el trabajo de la coalición, ¿qué elemento vos pensás en la Constitución o en alguna institución debería haber para que esto no sea? Por lo menos, estas cosas tan gruesas a nivel de la comunicación. Bueno. ¿Te voy a una? Yo, por favor. Hola, para Damián y para Roberto, cuando quiera responder, es una afirmación y pregunta al mismo tiempo. No, 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 Martita. Bueno, para mí, el paradigma de lo que no hay que hacer en la transmisión fue 6, 7, 8. Lo digo con todo cariño porque a mí me encantaba. El público no se renovaba. ¿Por qué? Porque era para nosotros. Un poco también me parece, pero no tanto, el programa de Roberto. Sobre todo cuando agregaron al cabete, digamos, la parte cómica. Y nosotros tenemos que captar a aquellos que están en la duda. Ni los que están convencidos de nuestro enemigo, a por salvo, ¿no? Y, bueno, los que son nuestros. Para eso estamos entre nosotros, nos reímos juntos. La pregunta es... Bueno, en realidad, tengo una idea, pero te pregunto a vos, Damián, porque estuviste en la ley de medios. ¿Qué pensás acerca de esa comunicación, de los informes, sobre todo de 6, 7, 8, que contribuyeron, en mi opinión, a esa estigmatización que tienen del kirchnerista, ¿no? Agresivo, emocional, que se la sabe toda, la tiene clara. Bueno, eso es. ¿Empezamos de acá? ¿De allá? Sí.